¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, ay, mi rostalla, ese viento vagabundo me reventó la velita! ¡Ay, ay, 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 mi rostalla, ese viento vagabundo me reventó la velita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 mi rostalla, ese viento vagabundo me reventó la velita! ¡Ay, ay, ay, ay! Cuando lejos me encuentro de ti Tengo miedo que voy a perderte Pero ahora que estás junto a mí Dame tu corazón para adorarte Y si tú me olvidaras un día Te hablaría de rabia y rencor Mi humilde corazón que yo te daría Para quererte con loca pasión Mi humilde corazón que yo te daría Para quererte con loca pasión Tú lo sabes, mi amor, tu lo sabes Tú lo sabes, mi amor, que te quiero Y ese es mi delirio sutil Y por eso yo siempre te espero Por ti desespero Por ti he de sufrir Tengo miedo, mi amor Tú lo sabes, para siempre te recordaré Tengo miedo, mi amor, tú lo sabes Para siempre te recordaré Tú lo sabes, mi amor, que te quiero Y ese es mi delirio sutil Y ese es mi delirio sutil Y ese es mi delirio sutil Y por eso yo siempre te espero Por ti desespero Por ti desespero Por ti he de sufrir Tengo miedo, mi amor, tu lo sabes Para siempre te recordaré Tengo miedo, mi amor, tu lo sabes Para siempre te recordaré Para siempre te recordaré Tengo un carrito viejo Que me regalo papá Donde yo todas las tardes Voy con mi novia a pasear Tengo yo un carrito viejo Que me regalo papá Donde yo todas las tardes Voy con mi novia a pasear Corre, corre, corre carrito, corre, corre, corre y no pare Corre, corre, corre carrito, corre, corre, corre y no pare Corre, corre, corre carrito, corre, corre, corre y no pare Corre, corre, corre carrito, corre, corre, corre y no pare Lo llevo hasta la autopista, la montaña y más allá Y con mi carrito viejo me alejo de la ciudad Lo llevo hasta la autopista, la montaña y más allá Y con mi carrito viejo me alejo de la ciudad Corre, corre, corre carrito, corre, corre, corre y no pare Corre, corre, corre carrito, corre, corre, corre y no pare Corre, corre, corre carrito, corre, corre, corre y no pare Corre, corre, corre carrito, corre, corre, corre y no pare Tengo yo un carrito viejo que me regaló papá Donde yo todas las tardes voy con mi novia a pasear Tengo yo un carrito viejo que me regaló papá Donde yo todas las tardes voy con mi novia a pasear Corre, corre, corre carrito Corre, corre, corre y no pare Corre, corre, corre carrito Corre, corre, corre y no pare Corre, corre, corre carrito Corre, corre, corre y no pare Corre, corre, corre carrito Corre, corre, corre y no pare Buenas noches mi amor, aquí estoy a tu ventana Te molesta mi canción, perdóname soberana No quisiera tu lugar, la dulce paz de tu nido Con la luna yo he venido a brindarte mi canción Buenas noches mi amor, aquí estoy a tu ventana Te molesta mi canción, perdóname soberana No quisiera tu lugar, la dulce paz de tu nido Con la luna yo he venido a brindarte mi canción Con la luna yo he venido a brindarte mi canción Por eso te canto con toda mi alma Porque tú eres la dueña de todo mi existir Aquí te haré postrado al pie de tu ventana La muñequita azuliana no me haga sufrir Yo seré para ti el esclavo de tu querer Yo seré para ti el esclavo de tu querer Buenas noches mi amor, aquí estoy a tu ventana Te molesta mi canción, perdóname soberana No quisiera tu lugar, la dulce paz de tu nido Con la luna yo he venido a brindarte mi canción Con la luna yo he venido a brindarte mi canción Por eso yo te canto con toda mi alma Porque tú eres la dueña de todo mi existir Aquí te haré postrado al pie de tu ventana La muñequita azuliana no me haga sufrir Yo seré para ti el esclavo de tu querer Yo seré para ti el esclavo de tu querer Pintor que pintas paisaje Pintor que pintas paisaje Pintor que pintas paisaje Pinta el alma de mi madre Con todita su bondad Pinta el alma de mi madre Con todita su bondad Yo quiero que me pintes pintor La alegría de las campanas Cuando llaman a la misa Y ella va por la mañana Yo quiero que me pintes amigo La brisa de la tarde Que besa sus mejillas De mi pueblo natal Yo quiero que me pintes pintor La alegría de las campanas Cuando llaman a la misa Y ella va por la mañana Yo quiero que me pintes amigo La brisa de la tarde Que besa sus mejillas De mi pueblo natal Pintor que pintas paisaje Pintor que pintas paisaje Pintor que pintas el mar Pintor que pintas bollaje Pintas el alma de mi madre Pintas la pinta Pintas el alma de mi madre Pintas la pinta Pintas la pinta Pintas la pinta Yo quiero que me pintes, amigo, la brisa de la tarde que besa sus mejillas de mi pueblo natal. Yo quiero que me pintes, pintor, la alegría de las campanas cuando llaman a la misa y ella va por la mañana. Yo quiero que me pintes, amigo, la brisa de la tarde que besa sus mejillas de mi pueblo natal. Yo quiero que me pintes, pintor, la alegría de las campanas cuando llaman a la misa. Yo quiero que me pintes, pintor, la alegría de las campanas cuando llaman a la misa y ella va por la mañana. Yo quiero que me pintes, pintor, la alegría de las campanas cuando llaman a la misa y ella va por la mañana. Yo quiero que me pintes, pintor, la alegría de las campanas cuando llaman a la misa y ella va por la mañana. Yo quiero que me pintes, pintor, la alegría de las campanas cuando llaman a la misa y ella va por la mañana. Yo quiero que me pintes, pintor, la alegría de las campanas cuando llaman a la misa y ella va por la mañana. Yo quiero que me pintes, pintor, la alegría de las campanas cuando llaman a la misa y ella va por la mañana. Este mensaje de amor lleno de fresca ternura es para ti madrecita y mi cantar es tesura Este mensaje de amor lleno de fresca ternura es para ti madrecita y mi cantar es tesura Quiero cantarte mamaita dorada la única balada que me sale del alma Quiero cantarte mamaita dorada la única balada que me sale del alma Es tu chamare tu mismo canta y llora con lágrimas contía tu misma infugaste tu misma me enseñaste madrecita querida a saber que en la vida nada vale sin ti Este mensaje de amor lleno de fresca ternura es para ti madrecita es para ti madrecita y mi cantar es tesura Este mensaje de amor lleno de fresca ternura es para ti madrecita y mi cantar es tesura Quiero cantarte mamaita dorada la única balada que me sale del alma Quiero cantarte mamaita dorada la única balada que me sale del alma Escucha madre tu hijo canta y llora con lágrimas contía tu misma infugaste tu misma me enseñaste madrecita querida a saber que en la vida nada vale sin ti la única balada que me sale del alma Arroyito de mi pueblo que pasas murmurando con tu carga de recuerdo mis penas vas llevando en tu lecho de agua clara mis besos se durmieron y al nacer cada mañana de nuevo renacieron Arroyito tú recordarás el beso aquel que le robé Arroyito de mi pueblo que pasas por su ventana mi esperanza y tu corriente Jesús regreso cantar Música Arroyito de mi pueblo que solo que solos nos dejaron la que hizo el juramento se fue y no ha regresado en medio de tu corriente mis penas van llorando y en tu lecho de agua clara mis besos se quedaron Arroyito tú recordarás el beso aquel que le robé Arroyito de mi esperanza Arroyito de mi pueblo que pasas por su ventana mi tristeza y tu corriente muy solito seguirá Arroyito de mi pueblo que pasas por su ventana mi tristeza y tu corriente muy solito seguirá Arroyito de mi pueblo Allá Cerca del mar En su región de margarita ya se ven pescar Arroyito de mi pueblo En los neandros de los mangales te veo saltar Chiquitiquito de la laguna Si oye tu canto muy triste y suave noche de luna Vuela que ya el muchacho como una piedra te va a matar Salta chiquitiquito de la laguna para el manglar Chiquitiquito de la lestinga En los neandros de los mangales te veo saltar Chiquitiquito de la laguna Si oye tu canto muy triste y suave noche de luna Chiquitiquito de la lestinga En los neandros de los mangales te veo saltar Chiquitiquito de la laguna Si oye tu canto muy triste y suave noche de luna Vuela que ya el muchacho como una piedra te va a matar Chiquitiquito de la laguna para el manglar Chiquitiquito de la lestinga En los neandros de los mangales te veo saltar Chiquitiquito de la laguna Chiquitiquito de la laguna Si oye tu canto muy triste y suave noche de luna Yo no sé por qué tu dulce piel Cuando te hablo de amor te entristece Y presiento tal vez que por miedo y temor Me dirás que no Yo no sé por qué tu dulce piel Cuando te hablo de amor te entristece Y presiento tal vez que por miedo y temor Me dirás que no Calla mi amor por favor Déjame llorar con tu silencio No quiero que digas que somos amor imposible Por Dios no lo digas mi amor Quiero gritarle a la vida Que tú eres mi vida Mi felicidad Yo no sé por qué tu dulce piel Cuando te hablo de amor te entristece Y presiento tal vez que por miedo y temor Me dirás que no Yo no sé por qué tu dulce piel Cuando te hablo de amor te entristece Y presiento tal vez que por miedo y temor Me dirás que por miedo y temor Calla mi amor por favor Déjame llorar con tu silencio No quiero que digas que somos amor imposible Por Dios no lo digas mi amor Quiero gritarle a la vida Que tú eres mi vida Mi felicidad Había una vez un señor muy aburrido Que no tenía ni un centavo pa' comer Solo el amparo de un lorito presumido El más flojo y atrevido debía ser Solo el amparo de un lorito presumido El más flojo y atrevido debía ser Pero ahora vean ustedes lo que pasa Este señor lo ha vendido a un inglés Compa y loro Qué desgracia Tú no sabes ni siquiera decir qué Compa y loro Qué desgracia Tú no sabes ni siquiera decir qué Ya ha pasado un tiempecito y compa y loro Ya no puede preguntar how do you do Porque ahora su lengüita es un tesoro Compa y loro Compa y loro, compa y loro How are you Porque ahora su lengüita es un tesoro Compa y loro, compa y loro How are you Ya ha pasado un tiempecito y compa y loro Ya no puede preguntar how do you do Porque ahora su lengüita es un tesoro Compa y loro, compa y loro How are you Porque ahora su lengüita es un tesoro Compa y loro, compa y loro How are you 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 Bienvenida a esta tierra La tierra de paz Que te brinda la cordialidad Visitantes que aprecias al mar Con sus grandes virtudes de sal Margarita isla Margarita isla, isla de Margarita Margarita isla, isla de Margarita Una voz marinera que canta Como un eco valiente en la playa Margarita isla, isla de Margarita Margarita isla, isla de Margarita Margarita isla, isla de Margarita Bienvenida a esta tierra de paz Que te brinda la cordialidad Visitantes que aprecias al mar Con sus grandes virtudes de sal Margarita isla, isla de Margarita Margarita isla, isla de Margarita Margarita isla, isla de Margarita Bienvenida a esta tierra de paz Que te brinda la cordialidad Visitantes que aprecian su alma con sus grandes virtudes de sal Margarita Isla, Isla de Margarita Margarita Isla, Isla de Margarita Una voz marinera que canta como un eco valiente en la playa Es el remo, el tridente y el ancla, el mantinga y la noble atarraya Margarita Isla, Isla de Margarita Margarita Isla, Isla de Margarita